Vamos a dar comienzo al último panel del día. Antes de presentar a nuestros oradores, les recuerdo que el auditorio volverá a abrirse mañana a las 9 de la mañana para nuestro foro de inversiones. Recibimos entonces a la ingeniera Mercedes Nimo, subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que nos va a hablar sobre el rol estratégico de Estados Unidos como comprador de alimentos con valor agregado. Y también a Diego Cacela, coordinador del programa OEA de la Aduana de Uruguay. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Alimentar y a todos los organizadores por permitirnos estar presentes hoy aquí. La verdad que el tema que nos trae a Diego a mí lo consideramos como un tema estratégico, donde las empresas esperemos que tomen conciencia de la importancia de lo que significan los nuevos requisitos para exportar a Estados Unidos alimentos. alimentos y la intención, en mi caso, es hacer una breve presentación de lo que son las exportaciones. ¿Cuál es el mercado de Estados Unidos para los alimentos? ¿Qué representa para nuestro país? Y por qué estamos haciendo foco en la importancia de que las empresas entiendan que van a tener que hacer una serie de adecuaciones para poder exportar a Estados Unidos. en algunos casos ya hay una serie de exigencias implementadas, pero que gran parte de las exigencias que se vienen van a ser a lo largo de todo el 2018. Bueno, una de las primeras consideraciones que queremos hacer tiene que ver un poco con cuáles son las perspectivas para lo que es el comercio de alimentos de los próximos años. Seguramente, bueno, Gustavo Idígoras, Marcelo Elizondo les han comentado parte de lo que se viene y por dónde van a pasar nuestras estrategias o dónde deberían pasar nuestras estrategias para poder exportar alimentos, sobre todo alimentos con valor agregado. Claramente tenemos una demanda, no sé si esto se ve, no, pero el puntero está ahí, pero acá no se ve. Bueno, no importa. Hay una demanda, va a haber una demanda muy importante para el año 2025, 2030 y donde gran parte de la clase media mundial va a tener un crecimiento, la verdad que muy relevante, estamos, los datos de los organismos internacionales nos muestran que vamos a tener alrededor de 3 mil millones de personas nuevas que van a ingresar a la clase media mundial y que obviamente son personas que van a tener la capacidad de adquirir bienes y servicios y por esa razón es un poquito por donde debemos mirar nuestra estrategia de inserción en el mundo. ¿Y dónde va a estar esa clase media? Si ustedes miran ese gráfico, ven que básicamente en todo lo que es Asia va a haber un crecimiento muy importante y después en segundo lugar va a aparecer África, en tercero está América Latina y después el resto de los países donde Europa casi ni siquiera aparece porque, bueno, como ustedes saben, en el caso de Europa no hay un crecimiento exponencial, sino que hay un decrecimiento porque hay un envejecimiento de la población. Y por otro lado, si miramos a dónde exportamos principalmente alimentos, nos vamos a encontrar con que la Unión Europea y Estados Unidos son de los principales destinos de nuestras ventas, sobre todo aquellos productos con valor agregado. Otro dato muy importante, las previsiones nos muestran que América Latina va a ser el gran proveedor de alimentos para el resto del mundo. O sea que realmente países como el nuestro o como nuestros amigos de Brasil, o el resto de los países, Chile que ya tiene un trabajo muy importante en exportación, pareciera ser que vamos a ser los grandes oferentes de alimentos y para eso tenemos que prepararnos porque está la oportunidad y eso tenemos que transformarlo realmente en una fortaleza de cada uno de nuestros países. Ahí está, tarda un poquito. Bueno, ahí es lo que les decía recién. Fíjense que estamos imaginando un crecimiento de la población de la clase media de más de 3.000 millones, casi 3.900 millones de personas. Pero sí lo que me interesa destacar y recalcar es por dónde van a pasar las exigencias o los requerimientos de los mercados en los próximos años. Hoy ya hay mucho de esto, no es nuevo, pero se va a profundizar. Y si ustedes se fijan, nosotros hicimos como una división entre aquellos que son las normas técnicas, o sea que son normas que aplican los gobiernos, que tienen que ver básicamente con la inocuidad o con la seguridad alimentaria, pero después también hay un montón de certificaciones y normas, pero son normas privadas, normas que exigen o que ponen como requerimiento nuestros compradores. Principalmente las cadenas de supermercados en distintos lugares del mundo. Y las normas que piden los supermercados o determinados compradores o importadores, antes apuntaban sólo a la calidad. Fíjense que ahora ya no estamos hablando sólo de calidad. La calidad es un componente más de todo lo que hace al concepto de sustentabilidad, de medio ambiente y también de las certificaciones sociales. El tema medioambiental es el tema del momento, por lo menos es nuestra mirada. Cuando empezamos a observar lo que está pasando en el resto del mundo. Y es un tema que todavía en la Argentina, principalmente, no está teniendo todavía un desarrollo importante, pero la realidad es que nosotros estamos observando que en los próximos años esto, si no cumplimos determinadas pautas, esto se puede transformar en una barrera al comercio. Entonces, por eso también es muy importante para nosotros que se conozcan un poco las tendencias y hacia dónde vamos. Fíjense que ahí pusimos la norma de Estados Unidos. La norma de Estados Unidos es una norma, yo no voy a entrar en detalle porque después lo va a hablar Diego, pero es una norma que ha establecido el gobierno de Estados Unidos y que implica una serie de, yo digo, de adecuaciones, tanto desde el punto de vista del producto como de los procesos, y donde hay un gran componente de sistemas de gestión de la calidad que las empresas tienen que ir adoptando e incorporando. A ver si pasa. ¿Cómo está Argentina? Bueno, la verdad que Argentina, esta feria creo que lo pone de manifiesto, Argentina es un jugador muy importante en el mundo, es el quinto, el sexto, el séptimo productor mundial de alimentos, hoy es el onceavo exportador de alimentos, fue noveno en algún momento, y estamos haciendo todo el esfuerzo para que vuelva a estar dentro de los diez primeros exportadores. Argentina, su base exportadora son los alimentos, o sea, de todo lo que exporta la Argentina, el 45% son alimentos. Después podemos, vamos a ver un desglose de qué es lo que exportamos, pero lo más importante es que de todo lo que exportamos, casi la mitad son alimentos. Y si sumamos el complejo primario, o sea, todo lo que es la producción de granos, estamos hablando ya del 60, 65% de las exportaciones argentinas. O sea que la agroindustria en su conjunto representa el gran potencial de este país. Y el otro dato importante que también siempre me gusta mencionar, es que primero que es una de las industrias más federales, porque está en todo el territorio, y por otro lado también que está conformada por pymes. Hay unas 15.000 empresas de alimentos y bebidas en todo el país, y el 97% son pymes. O sea, fíjense el nivel de exportación que tenemos, lo que representa para el país, y gran parte de esas exportaciones son desarrolladas por pequeñas y medianas empresas. Bueno, ahí está. Otro dato que me gusta siempre comentar, es que Argentina, más allá de la importancia que ha tenido históricamente en la producción de granos, o sea, Argentina siempre ha sido considerada el famoso granero del mundo, bueno, hoy estamos planteándonos otra cosa. Lo viene diciendo el presidente de la Nación, lo han dicho hoy en la apertura de Alimentar, vuelvo a decir que esta feria es otro ejemplo, que queremos ser más, queremos transformarnos en el supermercado del mundo. No solo en la Argentina, sino creo que hay un espacio para toda América Latina para poder ofrecer alimentos con valor agregado, y que tengan ese reconocimiento del origen geográfico hacia el resto del mundo. Argentina es líder en muchos productos, no solamente en los granos, si ustedes se fijan ahí van a ver que tenemos un liderazgo interesante, en muchos productos, y que gran parte de ellos provienen de las economías regionales. Y esto también es otro de los datos importantes, porque en las economías regionales es donde se genera el mayor valor agregado. ¿Qué representa Estados Unidos? Así miramos un poquito lo que es el comercio. Habían visto en el slide anterior que Argentina exporta alrededor de 25 mil millones de dólares. Bueno, fíjense que Estados Unidos representa, parece poquito, porque dice 1.200 millones de dólares. Pero, ¿qué es lo importante de Estados Unidos? Estados Unidos ocupa el ranking número 4 o número 5, dependiendo del año, de toda la lista de exportaciones argentinas. ¿Y qué es lo interesante? Lo más interesante de todo es lo que dice ahí el precio promedio por tonelada. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué. Y uno de los datos también importantes es que en estos primeros nueve meses del año 2017, si ustedes se fijan, lentamente, hemos tenido un crecimiento. Y esto no es menor, porque, digamos, el año viene con un nivel de exportaciones similar al del año pasado y hay algunos destinos en donde se empieza a destacar un leve crecimiento, y esto es muy importante. Pero vuelvo a decir lo mismo, el dato más importante de todo es el último. ¿Cuánto se ha incrementado el precio promedio por tonelada? ¿A qué nos lleva a pensar esto? Nos lleva a pensar principalmente que lo que estamos exportando son productos con valor agregado. ¿Qué es lo que exportamos a Estados Unidos? Bueno, fíjense que no aparecen los productos generalmente más reconocidos por la Argentina, pero miren ustedes que son casi todos productos provenientes de las economías regionales y son los productos donde más valor agregado se genera y son los productos donde la mayor parte de los elaboradores son pymes. Si ustedes miran eso, la verdad que es muy interesante. Y por otro lado, fíjense ustedes lo que son los precios por tonelada exportada. El promedio de la Argentina de exportaciones, o sea, el precio promedio por tonelada de todo lo que exporta la Argentina es aproximadamente 540 dólares por tonelada. Fíjense ustedes que habíamos visto el promedio de Estados Unidos son 1.900 dólares. Estamos tres veces más, tres veces más, casi cuatro veces más que el promedio por tonelada exportada de todo el país. Entonces, por eso es tan fuerte el hincapié, ahí está el dibujito que les mostraba, que queremos hacer en la importancia que las empresas adopten los requerimientos de la nueva norma de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Fíjense, esto es del año 2016, los valores por tonelada exportada ahí abajo, el nivel general son 535 dólares, alimentos y bebidas 567, y lo que son las economías regionales, 1.380. Y si a eso le sacamos lo que habíamos visto recién de Estados Unidos, estamos en el orden de 1.900 dólares por tonelada, proveniente básicamente de las economías regionales, como vimos recién. Esto es el año 2017, y si ustedes miran los datos de las exportaciones de economías regionales, también aparece este año otro dato importante. Este año hemos logrado el mayor precio por tonelada exportada de los últimos cinco años en materia de alimentos que provienen de las economías regionales. Es cierto que todavía hay mucho trabajo por hacer con las economías regionales, que hay muchas medidas todavía para adoptar, para mejorar la situación de competitividad, pero la realidad es que hoy estamos, digamos, es un sector para nosotros estratégico, por lo que dije antes, por lo que representan, porque está conformado por PYMES, porque es valor agregado, y en este caso en particular porque Estados Unidos es un jugador de los más importantes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para acompañar este proceso? Desde el Ministerio de Agroindustria trabajamos con varios ejes, pero hay algo que es muy importante y que siempre trato de destacarlo. El Ministerio de Agroindustria cambió la lógica de su mirada. Hoy estamos mirando al mercado. Históricamente era un ministerio que se dedicaba a producir y fomentar la producción, que está perfecto y eso lo sigue haciendo. Pero hoy ya estamos mirando también cuál es el mercado, cuáles son las condiciones y las características para poder acompañar el proceso al revés. O sea, lo que nos dice la demanda, empezar a trabajar con las empresas y con los productores para poder adecuar el producto a lo que requieren cada uno de los mercados, internos y externos. Por otro lado, también estamos acompañando todos los procesos con distintas herramientas de agregado de valor, que son las que estamos tratando de fomentar en las empresas, que es adoptar, no es ni más ni menos que adoptar sistemas de gestión de calidad. Y hoy hay varias herramientas que apuntan a esto y que su base es muy parecida a gran parte de los requerimientos de la norma de seguridad alimentaria de Estados Unidos. Tratamos de hacer miradas por cadena de valor. Esto también es importante mencionarlo, porque cuando nosotros queremos hacer un cambio, queremos readecuar un proceso o un producto, no podemos trabajarlo solo con un eslabón de la cadena, sino que tenemos que hacer una medida integral de todo lo que es, de todos los actores que conforman la cadena de valor, productores, industria, sistemas comerciales y mercado interno y externo. Entonces, en ese eje, las economías regionales también aparecen como un factor estratégico de desarrollo que estamos propiciando desde el Ministerio. Y a partir de ahí, tratar de generar las herramientas que necesita cada sector para fomentar la exportación. Queremos que exporten más, queremos que abran nuevos mercados, queremos que nuestros alimentos estén en todas las góndolas del mundo. Bueno, eso es un poco el espíritu del trabajo que se está haciendo. Y para ir terminando, bueno, estas son las tres herramientas. Que sí es para mencionar, son tres herramientas. Una es el sello Alimentos Argentinos, que estamos intentando, como se quiso hacer hace unos años atrás, en que se transforme en la marca país de los alimentos, porque detrás hay un protocolo de calidad, detrás hay un trabajo y un esfuerzo que hacen los productores y las industrias elaboradoras de apostar a la calidad, de implementar sistemas de gestión. Y la verdad es que queremos que este sello empiece a estar, como tienen otros países, empiece a estar en todas las góndolas. Otra herramienta de diferenciación es la producción orgánica. Está claro que hoy el concepto y la tendencia en materia de consumo ha cambiado y va a seguir cambiando. Hoy tenemos una esperanza de vida mucho mayor y la gente no solo quiere vivir más, sino que quiere vivir mejor. Y para vivir mejor, uno de los ejes centrales de mejora de la calidad de vida es la alimentación. Y hoy, también las empresas tienen que pensar en readecuar sus fórmulas, sus composiciones nutricionales, porque hoy alimentación y salud forman parte de un eje estratégico y forman parte de los requerimientos de los mercados. Entonces, también hay que hacer todo un proceso de recondicionamiento y de readecuación de productos y procesos. Y bueno, el orgánico, la verdad, es una de las tantas herramientas que hay, pero la verdad es que hay una tendencia cada vez mayor a consumir productos orgánicos por esta vinculación que hay, no solo con la salud, sino también con el cuidado medioambiental. Y la tercera herramienta son las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que también en muchos países europeos se transforman en la herramienta de agregado de valor a nivel local. Y bueno, en la Argentina estamos intentando hacer lo mismo. Hoy el Ministerio de Agroindustria tiene mucha información. Hay muchísimas líneas de financiamiento que se generan desde el Ministerio con los bancos, con Banco Nación, con el Vice. Esto también es importante porque todos estos procesos implican algún nivel de inversión y también es importante que todos sepan que hay una gran oferta de asistencia financiera para la industria en particular porque lo que se está pensando hoy es en generar todas las herramientas necesarias para que el sector productivo crezca y se fortalezca. Muchísima información. También de paso tenemos nuestro stand de agroindustria y los ponemos a disposición. Hay técnicos de todos los organismos, incluso del SENASA, para que si ustedes necesitan información en cuanto a requerimientos de exportación, trámites, bueno, hay todo un equipo de profesionales que van a estar los tres días a disposición de ustedes. Así que lo último que me queda decirles es Estados Unidos es un mercado estratégico, Estados Unidos es un mercado al que no debemos descuidar, tenemos grandes oportunidades, Argentina puede ofrecer una gran cantidad de alimentos y para eso tenemos que estar preparados. Así que solamente me queda agradecerles y desearles el mayor de los éxitos en estas ferias. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Diego Cacela que va a contarles mucho más en detalle todo lo que significa la nueva norma de Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, yo lo que les vengo a hablar es de una nueva certificación que entra en lo que se refiere al comercio exterior y bueno, y no es solo de Estados Unidos sino que vamos a ver que es un tipo de son programas de certificación que están presentes en muchos países del mundo. Bien, la idea es la de creación de cadenas logísticas seguras, ¿verdad? A partir de un tipo de certificación que son las certificaciones OEA. Bueno, vamos a empezar a hacer un poquitito de historia. Ahí está. Bueno, si nos podemos a ver lo que fue la primera, la segunda parte del siglo XX, tenemos un acontecimiento que marcó lo que son los sistemas de calidad y los sistemas de gestión que es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de la posguerra, principalmente en los años 60, 70, lo que vimos es que, bueno, aparece lo que es el concepto de calidad que viene de la mano de los japoneses. Que ahí lo que tenemos que ya no es solo control más inspección, sino que se empieza a hablar de todo un sistema de gestión. Y eso nace en la década del 70 aproximadamente y, bueno, ya ha tenido un desarrollo importante que, es más, ha sido un diferencial para la venta de productos a nuestros países. Muchas veces, como escuchamos en charlas anteriores, hay productos que, si no tienen determinada certificación, no tienen acceso a determinados mercados. Principalmente esos mercados son los que mejor pagan. Entonces, es necesario que, si nosotros queremos vender a aquellos mercados que realmente son los mejores pagos, contar con este tipo de certificación. Pero, ¿qué pasó ahora en el siglo XXI o qué está pasando? Bueno, hay un quiebre que es el atentado de las Torres Gemelas el 9-11, ¿verdad? Ese quiebre se vivió a nivel comercial en los Estados Unidos porque cuando se producen los atentados de las Torres, bueno, Estados Unidos lo primero que hace es cierra las fronteras a todo el comercio. Cuando se ponen a pensar, esto lo hacen por unas semanas, cuando se ponen a pensar se dieron cuenta que era imposible controlar el 100% de toda la mercadería que ingresaba a los Estados Unidos. Entonces, ahí dijeron, bueno, tenemos que encontrar algún mecanismo que colabore con ese control. Y es de ahí que empieza a aparecer la intervención de las aduanas. Entonces, como conceptos tenemos que la multiplicación de estas amenazas tan fronterizas más el aumento de las actividades ilícitas hace que el terrorismo influya en lo que es la historia política y también en la economía actual. O sea, lo que estamos viendo es que el terrorismo está influyendo en lo que es la economía y en el comercio. Ahí está. Entonces, como les venía explicando, ¿qué pasó? Estados Unidos bueno, yo no puedo controlar el 100% de la mercadería que está ingresando. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una exigencia que no es obligatoria, o sea, es voluntaria. Crearon un programa el cual propone certificar a las empresas con estándares de seguridad predeterminados por los cuales se garantiza la seguridad de las mercaderías. Cuando hablamos de seguridad, nosotros en la región, tanto Uruguay y supongo que en Argentina también, como en países de Latinoamérica, lo primero que pensamos es en la seguridad laboral, o sea, en la seguridad que tienen que cumplir las empresas en cuanto, o sea, visto desde el punto de vista de los trabajadores. No. Acá hablamos de seguridad como prevención de ilícitos. Bueno, en inglés, bueno, está bien diferenciado las palabras, o sea, tenemos el security y el safety. Bueno, esto es el security. Entonces, bueno, acá lo que nace es el programa CityPath, ¿verdad? Que es un programa que certifica o valida a empresas que cuentan, que cumplen, perdón, con determinadas condiciones de seguridad. Estas empresas tienen una ventaja de ingreso de sus mercaderías a los Estados Unidos. Lo que vamos a ver que esas ventajas lo que hace es que sean más competitivas las empresas porque en realidad tienen prioridad de ingreso al mercado americano. A su vez, lo que tenemos es que la Organización Mundial de Aduanas cuando vio que estaba surgiendo este tipo de programa por los Estados Unidos lanzó lo que se conoce como el marco SAFE en el año perdón que me fui una una slide ahí está bueno en el año 2005 la Organización Mundial de Aduanas bueno, desarrolló un conjunto de medidas ¿verdad? de aplicación uniforme que están recogidas en lo que es el marco normativo SAFE que la idea es asegurar y facilitar el comercio global. ¿Con qué fin? Bueno, con el mismo fin que Estados Unidos largó su programa ¿verdad? Que era bueno, disuadir al terrorismo de utilizar la cadena logística como vía de transporte y a su vez crear las condiciones necesarias las bases para lo que es lo referente a la facilitación de comercio. Entonces, ahí es que aparece la Organización Mundial de Aduanas en el tema con el marco SAFE. Bien. Entonces, ahora tenemos un nuevo rol de las aduanas. Las aduanas se enfrentan a partir de este momento con un nuevo paradigma. O sea, ya no estamos hablando de la aduana como un ente de fiscalización, sino que empezamos a hablar de la aduana como facilitadora de comercio. Lo que siempre nosotros decimos, el lado bueno de la aduana, la facilitación, ya no tanto la fiscalización. Entonces, en este nuevo rol, lo que las aduanas están viendo es la facilitación como pilar de la confianza y una seguridad basada en una gestión de riesgo. Esto lo que hace es que se tengan procesos seguros con calidad y eficiencia. Esta gestión de riesgo es una nueva forma de control que se está aplicando en las aduanas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque partimos de la premisa que no podemos controlar el 100% de todas las mercaderías. O sea, que lo que estamos haciendo es un control inteligente a partir de la gestión de riesgo. ¿Pero qué pasa? Con estos programas el control ya no es solo de la aduana, sino que es participativo, o sea, es público privado, o sea, el sector privado participa en este tipo de control. Entonces, acá, lo que tenemos, cuando hablamos de este nuevo paradigma, es que nace el programa OEA, que es un programa que en la sigla lo que quiere decir es el operador económico autorizado, que tiene como génesis el marco SAFE, que lo que apunta es a incrementar las exportaciones, aumentar la competitividad de las empresas, crear alianzas con el sector privado, también forma parte de lo que es la modernización de las aduanas, o sea, por esto que venía hablando, que no es solamente ahora una aduana de fiscalización, sino que ahora tiene un rol de facilitación, o sea, es un allornamiento de lo que son las aduanas, hay cooperación aduanera, cuando hablamos de cooperación aduanera, hay cooperación entre las aduanas de distintas partes del mundo, y también lo que hacemos es una gestión coordinada de fronteras. Bueno, entonces, estos programas, como City Path de Estados Unidos, son programas voluntarios, ¿verdad? Y entonces, las empresas en realidad se tienen que implementar este programa para lograr la certificación. Entonces, es como dice la slide, ¿cuál es el dilema? La probabilidad es qué es lo que brindan las certificaciones. Primero, una necesidad de crear una relación de confianza, y segundo, una credibilidad con el cliente usuario o consumidor. Entonces, hoy por hoy lo que vemos es que las organizaciones deciden certificarse como una estrategia inteligente para ellas poder diferenciarse, o sea, para beneficiarse. Cuando nosotros difundimos estos tipos de programas, lo primero que las empresas nos preguntan es, bueno, ¿qué gano yo con este tipo de certificación? Entonces, ahí le tenemos que decir, bueno, usted lo que gana es tener una prioridad de accesos a distintos mercados. En este caso, apuntamos siempre al mercado americano, ¿verdad? Entonces, ese es el diferencial que se tiene al certificar. Y, bueno, ¿cuál es el objetivo de este tipo de certificación? Es promover la competitividad, o sea, a partir de que las empresas implementan un sistema de gestión con un foco en seguridad, lo que están haciendo es, bueno, ordenando la casa, como decimos nosotros, están profesionalizándose dentro de lo que es el comercio exterior, y bueno, y eso hace que haya una promoción en la competitividad. Impulsamos lo que es el cumplimiento fiscal y aduanero, ¿verdad? Y lo usamos como una herramienta para acceder a nuevos mercados. Entonces, en el mundo del comercio exterior, en realidad, donde hoy es muy competitivo, acá, por medio de las aduanas, le estamos ofreciendo a las empresas un diferencial en sus productos que vayan con un sello de certificación que puedan acceder a los mercados de destino más rápido frente a otros que no tengan esa certificación. Para contarles una anécdota, Brasil está implementando este programa de una manera exponencial a tal punto que tiene como es una política país de Brasil y al 2020 ha decidido que la mitad de sus exportaciones tengan una certificación en seguridad o una certificación OEA. O sea, es una meta que se ha puesto Brasil y, bueno, en realidad, es algo que se está avanzando y que no es muy común que se sepa, si uno no está en el rubro de lo que es el comercio exterior, este tipo de programas. hoy por hoy tenemos 67 países que tienen implementado un programa OEA en el mundo, como verán, todo lo que es prácticamente América, Europa, China y algunos países de África lo tienen implementado, hoy por hoy, bueno, esto está cambiando porque Chile ya lo tiene lanzado, Paraguay también, es algo que se está incrementando con el paso del tiempo. Bueno, en las Américas van a poder ver este tipo de sellos que es lo que identifica a los programas con las certificaciones. En Colombia tenemos esa diferenciación, Ecuador, en Chile, bueno, y tenemos en México que también, o sea, es algo que viene, se viene impulsando, ¿verdad? Con mucha potencia. Y bueno, y en Estados Unidos es conocido este programa como CityPad. Y bueno, ahí está, a ver si aceleramos un poquito. Bien. En la región, para ver el número, contamos con 14 programas firmados, 5 acuerdos de reconocimiento mutuo firmados y algunos que estamos en negociación actual. Cuando hablamos de acuerdos de reconocimiento mutuo son acuerdos que firman las aduanas para brindarle los beneficios que le damos a las empresas que están certificadas en el país de destino. ¿Y cuáles son estos beneficios? Para resumirlos, son reducción de tiempo de despacho y por ende una mayor competitividad para las empresas, reducción de los costos que tienen las empresas, hay una menor cantidad de quejas de los clientes, por lo tanto, hay una mayor satisfacción. Tenemos beneficios vistos desde el punto de vista del capital humano, hay un mayor compromiso de las personas que forman parte de estas empresas, esto es algo que se ha visto y que se tiene en número, hay menor rotación de personal. Todo esto explicado por una nueva forma de gestionar a las organizaciones. Después tenemos beneficios en cuanto al tema organizacional que es todo trabajar a partir de procesos, documentación de procesos y políticas que permitan estandarizar y homologar las formas de controlar de los procesos. Tenemos una mejora en la comunicación y después desde el punto de vista lo que es la planificación estratégica tenemos objetivos organizacionales claros, las empresas ya saben a dónde van, tienen un rumbo y empiezan a aparecer indicadores y mejoran los indicadores. Es una forma de cambiar en cuanto a lo que es el tema de planificación de una organización. bien, y el principal beneficio que se ha estudiado, el cual hay estudios que ha hecho el BID con México, que todas las empresas que han certificado bajo estos tipos de programas han aumentado de forma positiva las exportaciones, o sea, han tenido un aumento de sus exportaciones. Bien, muchos van a preguntar cuáles son los requisitos que tiene que cumplir mi empresa para poder certificar. Bueno, en realidad esos requisitos van a variar de país en país, pero todos tienen una estructura general que se pueden definir en estos cinco requisitos que son primero, adopción de medidas de seguridad física de las empresas, seguridad informática, todo el tema de la trazabilidad de las mercaderías las tienen que tener, todo lo que corresponde a solvencia financiera y cumplimiento aduanero también tienen que tener, o sea, esos son los puntos neurálgicos que tiene este tipo de certificación. Y bueno, lo que más nos importa es el tema de los acuerdos internacionales que están logrando las aduanas con estos programas que era lo que mencionábamos hoy de los acuerdos de reconocimiento mutuo. Y esto se trancó. Bueno, esos acuerdos de reconocimiento mutuo que hablábamos se realizan entre aduanas que cuentan con programas operativos de OEA. Se reconoce la compatibilidad de los programas en cuanto a lo que son los criterios de seguridad y los procedimientos de validaciones que se realizan en las empresas y da origen a beneficios mutuos para todas las empresas certificadas. Cuando decimos beneficios mutuos son las empresas que están certificadas van a tener beneficios en su país de origen y también van a tener beneficios en el país de destino. Eso es la base de un acuerdo de reconocimiento mutuo que firman las aduanas. Después, ¿qué más tengo para comentarles? Primero que hoy en día es voluntario, esto no se le exige a las empresas, pero nosotros recomendamos que aquellas empresas que estén interesadas en participar en programas de seguridad de lo que es la cadena de suministro, la cadena logística, lo hagan porque pensamos que a un futuro bastante cercano, las empresas que no cuenten con este tipo de certificación en lo que es el tema de seguridad, puede ser una barrera para no ingresar a algún mercado. Bueno, ¿alguna pregunta? Son tímidos. Bueno, muchas gracias. Gracias.